Un grupo de docentes de la escuela número 131 de Soldini tuvimos la idea, dada la fecha del 10 de noviembre, del Día de la Tradición, de trabajar con los chicos en un proyecto. Incluimos los chicos de preescolar, de nivel inicial de sala de 4 y de 5, y los niños de primer grado. La idea principal y el objetivo principal es buscar que los valores tradicionales, las costumbres argentinas, sean puestas más en valor aún a partir de la escuela. Y a su vez hacer una articulación entre el nivel inicial y el primer grado. Como actividad de cierre, porque hubo varias actividades diarias en relación a las costumbres, a la preparación del mate, a las comidas típicas, trabajamos sobre costumbres familiares de este país y de otros, y luego como final y como cierre, actividad principal, salimos por las calles del pueblo a repartir tortas fritas, pastelitos, todos caracterizados, al menos con alguna característica de los gauchos y paisanas de nuestro país. Bueno, pensamos que esta idea se puede seguir adelante anualmente y partiendo desde la escuela, pero sí extendiéndola a todos los niños del pueblo, cada 10 de noviembre poder hacer una salida para repartir tortas fritas, para repartir pasteles, para hacer actividades que tengan que ver con nuestras tradiciones, o quizás alguna mateada en la plaza, ¿por qué no?